Ante el inicio de las campañas electorales, tanto federales como en las entidades federativas, la Secretaría de Bienestar recuerda que actualmente la Constitución establece que el uso electoral de los programas sociales es un delito grave. En este sentido, la dependencia reitera el llamado a las personas servidoras públicas a conducirse con rectitud y hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad en el marco de los procesos electorales vigentes y exhorta a la población a ejercer la denuncia ciudadana ante cualquier mal uso de los programas sociales. La Secretaría de Bienestar destaca que para fortalecer la cero tolerancia al uso electoral de programas sociales y promover la denuncia ciudadana, puso en marcha su programa de blindaje electoral 2021, cuyos contenidos se pueden consultar en su sitio web. Informo para 90 grados, Berenice Suárez.